Ay, qué bonito es volar, ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, en mis piernas me muerde y me abrazan, me agarra la bruja, me lleva el cuerpo, me lloran, me lloran, me lloran, me chijaruchito. Ay, dígame, ay, dígame y yo le diré cuántas criaturitas se ha chupado usted, señora ninguna, ninguna no ve, que andó en pretensiones de chuparme a usted. A una bruja me encontré, que en el aire iba volando, en el aire iba volando. A una bruja me encontré, ay mamá, al verla le pregunté ¿A quién andaba buscando? Busco un señor como usted para que me cante un guapanguay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, se siente en mis piernas, me muerde y me abraza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartito, me dice llorando, ven mi carachito. Ay, dígame, dígame y yo le diré ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna no ve que andó en pretensiones de chuparme a usted. ¡A quem andó en pretensiones de chuparme a usted! ¡A quem andó en pretensiones de chuparme a usted! Gracias.